y lo he probado muchísimo. Las luces de ahí, lo veis, una lentilla, otra lentilla, y son motorizadas. Luego la parte de aquí de arriba, se está separado, las leds de corto alcance, de posición, perdón. A ver si frena solo. Y aquí está. Está activado con el radar, Adaptive Cross Control, y nada, y lo mantiene en la distancia, lo programas tú, está genial, y lo va frenando según el coche que frena de frente, igual, que es el Adaptive Cross Control, pues aquí, pues lo tiene también, viene de serie. Así que todo lo que veis aquí, todo, todas las extras, todo esto, viene de serie, no tienes que pagar nada, ninguna extra más. Así que, de maravilla. Y mantiene el carril también. Tiene súper pantalla táctil ahí de frente. Súper grande. Y de verdad, es que funciona de maravilla. Bueno, aquí lo que quiero comentar, que mirar, llevo desde North Shopping, conducimos unos 30, 40 kilómetros, nos quedan todavía unos 50 más, que son 95 en total, y en ningún momento se me ha parado el Cruise Control, Adaptive Cruise Control. En este coche, casi no estoy tocando el volante, va solo, he programado una velocidad, he programado que mantenga las líneas, por más que no se ve las líneas, que está con la nieve, que ahora le enseño la imagen, pero el caso, el caso es que en ningún momento se me ha bloqueado, en ningún momento me ha saltado, en ningún momento me ha obligado a poner las manos en el volante, como en el Tesla, o cuando pita cualquier otro coche que coges, este, entra directamente al carril de la derecha, solo, no se corta, el Adaptive Cruise Control funciona de maravilla, cuando había un atasco en la carretera de frente, pues no, no, ha parado solo, ha arrancado solo, cuando tuvimos que parar, no se ha bloqueado, y va solo, es flipante, como, como, no sé, es impresionante, en ningún momento, mirar, yo llevo las manos aquí, en ningún momento me ha pedido poner las manos en el volante, no sé si, en algún caso, y estamos de noche, está nevando, ha empezado a nevar, y es impresionante, y es impresionante con, como, como actúa este, es que ya se nota que es un Volvo, la tecnología de Volvo que lleva, y, nada, me ha impresionado mucho este coche, me ha impresionado muchísimo, y eso, con 17 kW que tiene, con la carga tipo 2, que puedes cargar en casa, o puedes cargar, si tienes el cargador tipo 2, o, también a través de Choco, y los útiles de 17,56 kW que tiene, son útiles 14,15 kW, así que, es como, digamos, como un Chevrolet Vuelto o Pelampera, lo que sí que no lo es, no es un rango extinguido, pero, tú puedes ir con el HUC 100% eléctrico, y también combinar, combinación en, en la autopista, en la autopista híbrido, son entre 3 y 5, 4 litros a los 100 de gasolina, combinado, pero, tú puedes ir fácilmente, en autovía, en puro eléctrico, a unos, a unos 40, 50, kilómetros, en invierno, que hace aquí, a 0 o menos 2 grados, y, si vas en poblado, puedes ir entre 60 y 80 kilómetros, en puro eléctrico, fácilmente, ahora, ahora, ahora me está, ahora, ahora que me ha pedido por primera vez, por primera vez, habéis escuchado el pitido, por primera vez, en los 40 kilómetros, me ha pedido a coger el volante, así que, es impresionante, que este es el radar, este radar, os acordáis que, esto de aquí, suciedad, esta, esta, esta nieve de aquí, y la suciedad, si vais a tener esta suciedad y la nieve ahí, tenéis que salir, os va a dar fallo, y, y para ver más, suscríbete, suscríbete al canal, habrá más noticias sobre movilidad eléctrica, si, que hace frío, y la mantita de Ikea, para uno que hace ases hueco, si que hace falta, nos vemos en el siguiente vídeo, dale a esta campanita, chao, chao.